crispy y aquí está la hamburguesa especial con carne, queso fundido, facilita, miren lo grande que es esta hamburguesa bueno vean los tamaños de las hamburguesas por un precio muy muy bueno Hello mi gente, bienvenidos una vez más al canal de Julio Dice en esta ocasión estamos en El Pollo, un restaurante que me han recomendado muchísimo me han dicho que es uno de los mejores restaurantes de comida rápida económica en la calle Lambre de Mañongo, yo voy a ver si eso es verdad eso que me están diciendo voy a ver si es verdad lo que sí sé es que tiene bastante publicidad por sus sabores entonces vamos a estarlo probando, se llama El Pollo ahorita le voy a grabar parte de lo que es el establecimiento se ve sencillo, es una casa, como lo pueden ver es una casa sencilla pero de verdad que me han dicho que es buenísimo me han dicho que los sabores, gente que trabaja en este centro comercial me ha recomendado mucho este lugar entonces sin más nada que decirles, sin más nada que agregar suscríbanse en mi canal, síganme en el Instagram que es gratis síganme en el Instagram por favor para que se enteren de todas las historias que estamos grabando día a día y bueno, sin más nada que decir bienvenidos una vez más al canal de Julio Dice y hoy estamos en El Pollo, así que guay acá hay el hambre de Mayongo véanla lo hermosa que está por aquí está la gran parrilla está muy elegante miren esto como siempre, esta calle del hambre siempre activa poco a poco vamos a ir probando todo lo que es cada uno de los comercios pero vamos poco a poco aquí vemos más de los establecimientos de comida las panaderías ese establecimiento me lo han recomendado muchísimo el establecimiento se llama Donde el Pollo aquí estamos llegando ellos, me imagino que están inaconándose están abriendo bueno mi gente aquí estamos ya entrando a El Pollo este es un restaurante que de verdad me han recomendado mucho yo voy a probar lo que es su gastronomía todo lo que es el establecimiento ya como se lo grabé en la parte anterior es una casa como lo pueden ver aquí en Mayongo Carabobo tiene sus mesas bien bonitas esta es la parte de afuera en la parte de afuera podemos ver todo lo que es en donde hacen todo lo que son las preparaciones por lo menos por acá el chico prepara todo lo que son las comidas tiene sus cornetas vean los combos que tienen de hamburguesa de 2x1 por aquí tienen otros de refresco de un perro en un dólar y el especial en 1.5 cosas así tiene unos precios muy buenos y de verdad que me parece fenomenal este establecimiento es una casa pero la convirtieron a un comercio y me parece buenísimo aquí vamos a entrar ahora al área de el área en donde tienen la parte de caja digámosle que esta es la parte de caja mira aquí es donde atienden que no hay parte de caja está la chica de caja es la que atiende saludo a la cámara hola Julio Dice un saludo a Julio Dice hola Julio Dice aquí está saludando ella se llama Natasha ella fue la que me tomó el pedido y el pedido fue este que ahorita se los voy a mostrar el menú completo a ver cuáles son los precios para que ustedes se enteren si quieren venir cuáles son los precios y cuál es el establecimiento como lo más este establecimiento tiene su aire acondicionado mira tiene una una pared como tipo tipo grama a ver se ve muy cómodo ¿este establecimiento usted tiene baño? no no verdad no no tiene baño pero se ve bastante espacioso y muy bueno entonces ahorita continuamos que creo que ya está lista la comida son veloces aquí mi gente estoy entrando al área de la cocina miren los agarré de sorpresa los agarré de sorpresa vamos a ver cómo está la gente aquí mira aquí tienen el área de la lechuga la tenían bien bien tapadita bien fino el muchacho aquí está picando mira la técnica con su guante lo que me parece bien es que el área en donde cocina se ve bastante limpio esto fue porque acaban de hacer el pedido mío que tienen sus cositas pero me parece muy limpia y muy ordenada la cocina miren sus potecitos de mostaza sus potecitos de salón de tomate sus vasitos de verdad que aquí en esta área es en donde cocinan la parte de la saboya caramelizada la cocción de las carnes frita me imagino que cebolla caramelizada cebolla caramelizada papas fritas crispy todo lo que sea frito se hace en esta área en esta área tiene su refrigerador mira todo bien refrigerado tiene sus papitas sus cosas uy ese es el telito como que se llama facilita facilita dios mío ah caray eso si me interesa bien ordenaditos allá abajo ahí se ven de verdad que que cool entrar a una cocina de sorpresa y que veas las paredes blancas porque son blancas que espectacular merece la campana todo para que vean que pueden venir para que vean que pueden venir a donde el pollo frente al centro comercial jardín mañongo sin ningún problema vine y entré así muéstramo a la cocina y mire todo está ordenado pared limpia todo limpio todo vaciado todo bien refrigerado y todo me pareció cool así que como yo digo a los lugares que yo voy guayaja bueno mi gente y aquí estoy grabando el área o la parte del menú vean el establecimiento se llama el pollo hot dog burger donde el pollo miren nosotros pedimos este que está acá que es dos hamburguesas un refresco de dos litros y son dos hamburguesas gourmet las hamburguesas gourmet vienen con con cebolla caramelizada queso fundido viene con dos carnes mirenla allí o sea me pareció muy buena y para probar un extra me pareció muy bien pedir un crispy para probar de carne y crispy el de crispy costó 2.5 2.5 dólares las hamburguesas del pollo crispy no me pareció nada costoso 2.50 dólares y este combo costó 8.50 dólares bueno ahí está el precio mira tienen dos mini pepitos por un 1.50 dos hamburguesas por 2 dólares mira tiene este combo gigantesco que son dos este vale 15 dólares son 10 hamburguesas clásicas más un refresco de 2 litros 15 dólares imagínense 10 hamburguesas esto es una locura combo de 6.50 y bueno mi gente esto es lo que es el menú de donde el pollo ok para que tengan claro si van a venir esto queda justamente frente al centro comercial jardín mañongo en nahuanagua bueno mi gente aquí como ven vamos a hacer la preparación de lo que es las dos hamburguesas gourmet que se preparan diferente a las otras mira aquí tiene un borde de como lo que lo tostaron lo sellaron el pan le echaron salsas de tomate mayonesa ahora le echamos una capita de lechuga aquí están las cebollas caramelizadas aquí veo las carnes son dos carnes miren esto tan jugoso dos carnes esto se ve súper súper bueno tiene dos rodajas de tomate ahora viene un aderezo especial de casa imagínense es una tarta era algo así un ajo mira las salsas como las tienen acá mi gente mira ahí va la primera carne perdón las dos carnes con el queso fundido oh por dios mi gente esto es para taparte las arterias totalmente que divino se ve esto tan grasiento me fascina eso que le echaste fue barbecue mira le echaron barbecue a la hamburguesa y ahora su corona de cebolla caramelizada mira como no le pichirrean nada que cosa tan buena vean el color de la carne del queso y el queso literal fundido miren la cebolla no es que le chispean un poquito sino que oye le echan una buena corona de cebolla y ahora un queso un queso fundido pero así en salsa líquida y la famosa papa en Colombia le dicen papa chongo aquí en Venezuela le decimos papa de perro pero se ve muy buena mira como te coronan eso no esto se ve buenísimo mi gente yo no sé si ustedes aprecian esto pero esto está gigante bueno mira aquí está la hamburguesa crispy crispy y aquí está la hamburguesa especial gourmet dos carnes queso fundido facilita miren lo grande que es esta hamburguesa bueno vean los tamaños de la hamburguesa por un precio muy muy bueno miren salsa especial crispy tomate cebolla esto se ve genial mi gente genial ahorita se los voy a ver como prueba su vasito y un refresco de dos litros que les parece bueno mi gente aquí aparte te da mira salsita de queso aquí se usa mucho el queso fundido así en salsa salsa de queso esta es salsa tártara me imagino que una salsa especial aquí porque veo condimento veo como pimienta no sé qué y lo que me causó intriga es que el pan no sé si lo ven allí el pan de de la hamburguesa crispy tiene como un orégano arriba una pimienta no sé me pareció fino y el de la otra tiene es como un ajonjolí o pepitas así yo voy a probar primero el de carne porque estoy vuelto loco con esta hamburguesa el tamaño es bestial 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 la cebolla caramelizada yo no sé yo no sé cómo voy a probar esto mira compadre ya tú que lo probaste compadre échame el cuento porque él la probó primero y yo cuéntame cómo está eso ya tú le echaste un mordico le echaste picante le cuento que esto está genial hermano la carne qué tal sabroso todo el con gusto todo bien preparadito gracias a Dios la salsa esta salsa es casera esa es picante esta es picante qué tal la salsa excelente yo cuando llego y ya está comiendo y yo bueno así estará de bueno esto está bueno échale un mordico ahí patroja mira eso ya me dio hambre vamos a darle vamos a darle algo a ver cómo es que sabe la carne sabe oye la carne no sabe a carne de de supermercado de esas tiritas que venden en el supermercado que parece plástico la carne la hacen aquí y la aderezan miren no sé si ven allí la hamburguesa está grandísima y la carne está buenísima wow se los recomiendo mi gente la hamburguesa de carne lo siento pero se me está cayendo en el plato la cebolla la cebolla caramelizada y me la voy a comer un bolito esto es la de carne ahora voy a probar la crispy quiero saber a qué sabe la crispy tiene como un aderezo de pepinillo vean tiene aderezo como de pepinillo lechuga tomate el pollo crispy y un aderezo especial la salsa tranquilo tu secreto está salvo conmigo el pepinillo cebolla tomate lechuga y el crispy vamos a probarla dios mío la hamburguesa de pollo crispy antes de que muerda patrón muerde para que pruebas esta si yo la muerí por este lado usted la muerde por atrás para que vea dios mío está buenísima la de pollo crispy está buenísima buenísima pero recomiendo qué tal está esa patrón siente el sabor del pollo y ve que lo crispy no sabe a grasa yo he probado hamburguesa en otras ocasiones en donde el pollo huele como aceite viejo pero esto está buenísimo esto está buenísimo dios mío mi gente esto está buenísimo qué dice Díaz Díaz guaya guaya esto está excelente esto está guaya esto está guaya no más nada mi gente el pollo crispy está súper súper bueno miren ay tiene su queso fundido yo no lo había visto mírenlo vamos a ver oiga y esta madre hamburguesa por 2.5 dólares ya entiendo por qué me lo recomendaban tanto yo le voy a seguir metiendo a la de carne y ahorita al final del video les estaré explicando más detalles así que guaya bueno mi gente y como toda historia tiene un final nosotros hemos llegado al final de esta historia hemos llegado al final de acá de comer en donde el pollo no olviden justamente frente al centro comercial Jardín Mañongo muy rico muy rico muy recomendado este sitio para cenar para comer ya vieron la hamburguesa crispy muy buena nunca la había probado de esa manera entramos a la cocina bastante higiénico todo de verdad que se los recomiendo y los perros calientes las hamburguesas todo 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 muy rico así que sin más nada que decirles y sin más nada que agregar síganme en mis redes sociales suscríbanse en mi canal y seguimos en contacto en otro cortometraje más así que como yo digo guaya